No los he visto, así que vamos a darle, ¿no? Sonic Team Quito, un bosque Bueno, 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 una calidad que es de maravilla, eh, maldita sea, de verdad De nuevo A ver, empieza de lujo, eh, me gusta como empieza A ver Con Sonic ahí corriendo Unos robots ahí Es un Sonic del mundo abierto Y gráficamente se ve Bueno, es un trailer, no sé si esto es, nada, son cinemáticas A ver si habrá gameplay Ok Oh, Sonic Breath of the Wild A ver qué tal esta vez este Sonic Dios, ser bonito Ahí con la luna O sea, un mundo más realista Que otra cosa Sonic 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 Frontiers PlayStation PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series X Xbox One Nintendo Switch Y PC No me jodas No me jodas ¿Cómo quiero jugar este juegazo? Literal ¿Cómo quiero jugarlo? Y se ve A la verga Y se ve un poco como que no va a tener una historia de estas a los rollos Colors o Generations Sino que va a ir como un poco historia tipo Sonic Unleashed o más Sonic Force Pero bueno Pero bueno Eso ha sido el trailer, eh 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 Oh, oh Ojito Sonic se ve guapo, la verdad Sonic se ve muy guapo Se estaba moviéndose al cine y todo No sé 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 Gracias por ver el video.